bienvenidos a un nuevo vídeo del canal meteo windy hoy jueves 18 de febrero queremos hablaros del nuevo ciclón tropical que se ha formado en el océano índico justo enfrente de las costas de mozambique es el ciclón tropical huambe que ahora mismo ya tiene vientos de 97 kilómetros por hora sostenidos según la última actualización que hemos tenido hace seis minutos desde el momento que estamos haciendo este vídeo y que todo indica que se va a convertir en un huracán es decir en un ciclón tropical con intensidad de huracán de categoría cerca de 2 y que ya veremos a ver exactamente hasta dónde afectará a la costa de mozambique puesto que más o menos los modelos nos indican que va a ir bordeando toda la costa de mozambique hasta la zona de la capital hasta maputo para luego después adentrarse más en el océano índico como veis mozambique es un país que ahora mismo lo vamos a tener que tener muy en cuenta desgraciadamente por la cantidad de ciclones tropicales que está experimentando en los últimos años simplemente los dos últimos meses ya a finales de diciembre y enero tuvo a chalán ahora tuvo a eloís y ahora tiene el tercero en el mismo sitio es decir cerca de de la ciudad de beira y muy cerca también en este caso de la capital de maputo vamos a analizar un poquito cuál es la situación de este ciclón que ahora mismo lo estáis viendo la imagen que nos da el satélite y que como vais a ver se va a ir intensificando poco a poco a lo largo que pasen los próximos los próximos días si nos vamos al centro que sigue todos estos tifones en el atlántico aquí lo tenéis wambe que es el que ahora mismo vamos a seguir ya hicimos un vídeo sobre la depresión tropical 1 que tenéis aquí arriba que es la primera que se está formando también en el hemisferio norte adelantándose mucho a la temporada de de tifones del pacífico occidental puesto que empieza en mayo y sin embargo ya tenemos aquí la primera depresión tropical que puede transformarse perfectamente en una tormenta tropical según tenemos ya las previsiones pero vamos a ver wambe que es lo que se espera para esta para esta para este ciclón tropical como veis aquí nos indica el centro de seguimiento de tifones que puede llegar el próximo sábado a los 85 nudos de velocidad estos son vientos sostenidos que serían 157 kilómetros por hora sería categoría 2 como veis los vientos podrían llegar las rachas a 105 nudos es decir viento de 194 kilómetros por hora y las principales poblaciones que van a sufrir el efecto de este ciclón tropical van a ser la población de maxixe y también quixico son las dos poblaciones que principalmente lo tienen que tener en cuenta maputo parece que la capital se va a librar va a recibir vientos que van a ser por supuesto cercanos a tormenta tropical pero no parece no parece que vaya a sentir los efectos más intensos de este ciclón y luego como veis se va a ir trasladando después de ir bordeando la costa de mozambique su costa sur luego como veis va a ir hacia hacia el océano índico donde se espera que a medida que baje de latitud como los la temperatura del mar es más fría pues evidentemente se vaya debilitando ahora mismo la temperatura del mar donde está este este ciclón guambe es de 29 grados si ponemos los escenarios para que veáis lo que podemos esperar de este de este ciclón lo tenemos aquí situado justo en las costas de mozambique ahí veis claramente cómo se va a acercar luego se va a intensificar claramente podría llegar a ser un huracán de categoría mayor o un ciclón tropical como le queráis llamar es igual pero luego ya después poco a poco a medida que descienda hacia el sur como veis se va a ir debilitando así que principalmente durante mañana y el sábado serán los días en los que principalmente toda esa zona del sur de mozambique será la que será más afectada por este ciclón tropical si vemos los efectos que puede producir a nivel de lluvias y a nivel de vientos observar cómo nos indica el modelo europeo que en la zona de masixe es donde principalmente las precipitaciones pueden estar al del orden de los 168 litros las que pueden caer mientras que en maputo está la cosa mucho más suavizada y luego por otra parte en cuanto a las rachas de viento que se esperan también para esta zona lo estáis viendo aquí que las zonas de viento mayores se esperan que serían de 105 kilómetros por hora es lo que nos dice este modelo el modelo icon más o menos lo sitúa en una situación muy parecida 113 kilómetros por hora sería más o menos o 130 kilómetros por hora como veis si nos alejamos un poquito de la costa y como luego después se retiraría hacia el océano índico os requiero recordar que también con meteo blue podéis ver estos mismos fenómenos aquí lo estamos viendo ahora mismo como ya tiene vientos estos son vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora si nos vamos a las ráfagas de viento aquí veis claramente como las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 150 kilómetros por hora nos indica el modelo icon y este modelo nos indica exactamente igual veis cómo se va a ir trasladando luego después hacia el océano índico y podemos poner más modelos para que podamos asegurarnos mejor de la previsión aquí tenemos otro modelo el británico que es un modelo que está muy bien para hacer seguimientos de huracanes y también nos indica que los vientos pueden llegar al orden de los 150 kilómetros por hora y luego después pasaría a tener intensidad probablemente de categoría 3 pero ya sería en el océano índico así que como veis Mozambique desgraciadamente está sufriendo los efectos de muchos ciclones tropicales no es una población que esté muy preparada para este tipo de fenómenos y por eso sufren muchos daños así que por lo tanto que bueno pues esperamos que este este nuevo ciclón no haga mucho daño que por lo menos los que nosotros seguimos estos ciclones si sirve de algo para que las personas de allí nos sigan y puedan tener tomar medidas de precaución seguro que las autoridades por supuesto van a hacer un seguimiento más exhaustivo y podrán avisar a la población pero que desde luego ya llevan tres ciclones en menos en este caso de prácticamente dos meses y medio esperemos que no haya muchos daños personales y como siempre gracias por seguirnos en Meteo Windy